Música Se ha comprado también que cuando vuestros niños entran en la escuela, con esas deficiencias muchas veces, la escuela no ha sido capaz de subsanarla, pero sale por arriba casi como, es decir, un poco como ha dicho. Y ahí van arrastrando esto a la primaria, pues es la deficiencia, por muchas razones, que ahora no hay motivo de estudiar. Para que esto siga adelante, con cada una de las campas, pero aquí a nivel institucional, a nivel del ayuntamiento, a la decisión de instalaciones, en el caso de que necesitarse, es en el puerto, o sea, en el centro cultural, o sea, por eso no hay problema. Que si acá, luego, cada centro quiere verlo, pues por el, yo lo prefiero en el colegio, en la situación, es como... Es otra cosa que, por muy bien, es que la gente... Se va a generar una distra entre esos niños y tú, de tal forma que, cuando te decía, algunas mujeres de Totana, me lo encuentro en el mercado, me lo encuentro en la calle y salen corriendo a dar un abrazo. Están deseando que llegue ese día para estar con esa mujer o con ese hombre. Y cuando lo ven por la calle, han creado un vínculo, un afecto. Y eso es maravilloso, es decir, sí, sí. Solo con eso ya sería suficiente para cambiar un poco. Y otro, otro, otro eje en el cual me apoyamos, otro principio es, pues, crear la expectativa. Las expectativas pueden ser positivas y pueden ser negativas. La mayoría de esos críos que han fracasado, que están reemplazados, muchas veces no tienen expectativas ni ellos, y a nosotros tampoco la familia, ¿no? Entonces, crear expectativas positivas, es decir, que es un poco comidas, que es sencillamente, que bien lo ha hecho, igual, tú puedes llegar más lejos. Pero, ¿cómo dice eso? Si tú eres maravilloso. O sea, todo lo positivo que le podrán hacer ese crío, y que es verdad, y que él note que yo lo digo de corazón, que no lo digo como una fórmula exacta, sino que realmente lo que estoy haciendo es, pues, porque le estoy teniendo que puede llegar a ese nivel, que puede llegar a lo más alto, que puede ser un buen destrozo. Todo eso, arrobao con los ocho o nueve principios.